El maestro Porfi Valoa, quien hoy nos ha regalado sus grandes éxitos una vez más. Gracias maestro, gracias por decirlo ahora. Bienvenidísimo. Estamos a punto, Porfi, de firmar este libro. Un libro en donde queremos, bueno, guardar con tanto cariño el deseo de quienes han crecido de la mano de este programa. Quisiéramos que estamparas tu firma y tus buenos deseos para esta gran familia, una familia de la cual tú eres parte. Gracias, qué gran honor. Estoy así pensativo porque les confieso, yo pensaba que era de hotelería, que era de mentira. Le di unos días de entrepito y todo. Me conseguí Rocío Durcal, Juan Gabriel, Camilo Ceto y yo, ay, la concedí de verdad. No, y me dice, yo no merezco. No, sí lo mereces. Hablo en nombre de este equipo que te quiere muchísimo y del país en pleno, me lo permito. Por supuesto, está muy emocionado. Te voy a dar este lapicero, por supuesto, para que estampes tus buenos deseos, tu firma y lo que quieras. A ver. Gracias a todos mis hermanos. ¡Gracias! Tres... 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 Gracias maestro ¿Qué tal? ¿Cómo sonaría esto? Gracias a todos mis hermanos De la gran familia del Sábado Sensacional Su amigo por siempre Por su dialogar No hay que haber palabras Estoy emocionado Vamos a ponerle acá por fin 2022 Para que en la construcción De esa historia que ha de venir Quede certificado En qué año estampaste tu firma Gracias por su portazo Gracias a nombre de toda la orquesta Y gracias por lo que falta Que sé que esa creatividad No tiene límites Lo que Dios diga Lo que Dios diga Lo que se hace que va ae La gota es laüyenda